... Tres días de predicación fuera de sus parroquias que terminarán con la visita de la Virgen. En esto consiste la misión Magnificat en la que participarán los sacerdotes valencianos durante la próxima cuaresma. Una iniciativa evangelizadora que ha presentado Monseñor Carlos Osoró en la Facultad de Teología de Valencia. Contará con una cuarta predicación en cada una de las ocho vicarías territoriales de la Archidiócesis... ...realizada por el Arzobispo y estará presidida por la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados. En la misión Magnificat vinculada al itinerario diocesano de renovación que se desarrolla en la Archidiócesis entre 2010 y 2014... ...las predicaciones estarán centradas en diversos misterios de la vida de la Virgen. De esto se trata, de que a través de la Santísima Virgen María nosotros entreguemos también la vida del Señor a los hombres. En este momento que estamos viviendo yo creo que es un tiempo especial, apasionante para todos nosotros... ...para anunciar la cercanía de Dios a los hombres y coger en nuestra vida y presentar a la Virgen como el ser humano que más ha aproximado a Dios a los hombres. Pues me parece que es algo excepcional y nos va a ayudar a todos nosotros. Lo hacemos además en nuestros archivos de Valencia donde la Santísima Virgen María... ...pues tiene una vinculación especial y singular en toda nuestra historia y en toda la trayectoria que como Iglesia particular tenemos. Así las tres predicaciones que se realizarán durante tres días seguidos tratarán sobre la Anunciación, las bodas de Caná y la Virgen a los pies de la cruz. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.